Ojalá, me encantaría estar ahí, una boca más grande, si las olas del mar no puedan dejar aquí, me encantaría estar ahí. Esto fue parte de lo que se vivió en el primer domingo libre de humo de tabaco, celebración que se llevó a cabo en el Polideportivo de San Isidro de El General. Sin duda, los pequeños fueron los que más se divirtieron, y es que en este primer domingo la actividad iba enfocada hacia ellos. Los padres de familia que llegaron con sus hijos destacaron la actividad. Excelente, una actividad muy linda, muy especial para compartir con los chiquillos. ¿Se vino preparada hoy, sabía? Sí, claro, venimos con el grupo de guía de Scouts de San Ramón Norte, entonces ahí nos preparamos. Este se concreta con recursos del Ministerio de Salud y está a cargo de la municipalidad de este cantón. Iniciando una serie de actividades denominadas Domingos Familiares Libres de Humo de Tabaco, son una serie de actividades financiadas con presupuesto de la Ley 9028, que es la Ley de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos, que administra el Ministerio de Salud. Este ha destinado un presupuesto para realizar actividades de este tipo, y bueno, esta es la primera ocasión que logramos traerla a nuestro cantón, una actividad que va a ser ejecutada a través de la municipalidad de Pérez Celedón, a través de la oficina de la vicealcaldesa. Entonces hoy logramos concretarla, vamos a tener, si Dios quiere, hoy una de las seis actividades en total, todos los domingos. Tenemos un espacio muy bonito e histórico y de mucha, a ver, de mucha historia bonita, como es el polideportivo, y pues hoy la idea ha sido esta, a pesar y paralelamente lo que vamos remozando, como hemos visto, pues también pues el aprovechamiento al máximo, más bien a veces más de lo que, más bien más al máximo, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, son tres eventos que teníamos ahí que, que por agenda, que por un tema también de acomodo, pues tenían que darse o darse, como es esta fecha ya de los domingos sin humo, pues gracias a recursos del Ministerio de Salud ejecutados por la municipalidad a través del despacho de la vicealcaldía. La actividad es abierta a todo el público y además con el fin de que haya una participación de todos los 12 distritos, se habilitan autobuses desde cada uno de ellos. Este transporte se está coordinando con cada uno de los síndicos. Las siguientes actividades serán el 27 de octubre, así como el 3, 10, 17 y 24 de noviembre.